Arránquese, mi niña. ¡Bienvenidos! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todo el mundo! ¡Feliz Navidad! Este día 25 de diciembre nos sentimos muy, muy contentos de poder estarles acompañando de 12 a 2 con Pasarela. Cómo pasó su día, cómo pasó la noche. Muy contentos y muy cómodos. Le damos la bienvenida. ¿Desde qué hora? Ya le pusieron las pilas sin dormir. ¿La llorona o qué? Me salí la hija. ¿De la exorciada? ¿Eh? Dice así al vecino, dije, por favor. Pero tenías que venir a trabajar. ¿A qué hora? A poner el café. ¿Qué deseos? Esperemos que se le haya pasado muy bien. ¿Qué les traemos al de Klos? Ay, perdón, perdón. Que hayan cenado rico. Y la verdad es que todos nosotros también nos la pasamos bien. Es que el niño, miren, no me dejó dormir. Porque todos estaban en la fiesta y los vecinos y todo. Sí, son del niño. Yo me iba parando a barrer la entrada. Me corté, me caí y me corté la bolilla. Esa es otra cosa. Y es alcohol. ¿Qué pasó? Andaba las moscas arriba de ti hace rato. No, no es cierto. ¿Y por qué querías chilaquiles bien picosos? Ah, porque soy amante de la comida mexicana. ¡Ay, Klos! Total, él tiene respuesta para todo. ¿Qué comieron ustedes, por ejemplo? Yo pierna. Con el paguete verde y puré. Vamos. Yo abrazo a mi hermana, que siempre prepara cosas muy ricas. Son unos taquitos de párrafo, de repollo. Una comida típica libanesa. El quipe le quedó en el horno delicioso, la verdad. Señor rollita, te quedó bien bueno, ¿eh? Ya, ya, ya. Oye, Oscar, ¿y cómo es el Santa Claus palestino entonces? Es el mismo que anda por todo el mundo. No más que hablar, a ver. Oye, yo por fin el tradicional souffle de papa que tanto presumo. ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo hizo? Ah, lo recalentó. Mi querida tía que lo prepara de verdad muy rico. Todos seamos, se alelamos llegar a ese día. Alex, Alex, ya hasta se fue a correr, miren. Yo ya. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué tú que cocinas, que sabes todo este chavo, por qué sabe más rico el recalentado? ¿Quién es? Porque obviamente los condimentos sueltan sus propiedades. Es lo típico, primero con el pozole, el mole. Cuando lo recalientas, la carne, la mexicana, la preparas un día y comemos. Como que suelta más. La guardamos en el refri. Es como tú, si no te bañas, pues hueles más sabroso. Oye, el agua. Oye, el pego ese. Esa versión no la hagas. Esa versión no está padre. Igualmente la gente que no se pone que llaman. ¿Cómo se portaron? No, súper. Yo, bien, regalos. Sí. Regalos. Mira, ya me llegó el mío. Sácalo, Alex, sácalo. A mí ya me llegó el mío. Ah, es un videojuego. Sin meter gol. Sin meter gol. Sí, ahí no se ve nada. No, pues no, no se lo dice. Pero eso es mi regalo. ¿Qué te traigo? Ay, patrón, pues gracias, patrón. Hasta porque ya me trajo un carrito de súper. ¿No? ¿Me han dado o qué? La cuadra. Que le dicen diablito. Pero pues ya no cargo. Claro. Ahí lo llevo. A ustedes, ¿qué traen? ¿Qué tal? A mí, este, yo, como me porto mal todo el año, mis regalos me los compro yo. No, entonces me regalé un vestidito muy bonito. Y un conejito. Está bien. ¿Y un conejito? No. Ese no. ¿Para el sobrino? Para el sobrino. Ok, el otro. Y así la tada que trajo, Santa. A mí, cosméticos, una joyita. De los carfumes. A mi sobrino, Sebas, le trajo un triciclo. Oh. Perfecto para su terapia. ¡Mua! Te amo, bebé. Sí, andar por todos los barcos de Tampico y de Madero, ¿no? No, mi sueño era recuperar mis audífonos para ir a correr a la playa. ¿Qué recuperar? Lo que pasa es que yo sudo demasiado y siempre echo a perder todo. Claro. Sudo demasiado, entonces, en la oreja, cuando te descansan los audífonos ahí, por más sofisticado, lo que sea. De hecho, tenía hasta contra agua. Sudo demasiado. Entonces, ya tengo mis nuevos. Gracias, Santa. ¡Órale! Pues bien, cortazo. Oye, ¿no te servirán esos de los pequeñitos? No, no, no. Ya te cuento la historia. Tengo todo. Es que tenía que hacer contra agua. Contra agua. Oigan, si me quiere relojar usted de salud, a mí me encantan las escaladas. No, usted ya tiene con la bendición que le llegó. Pero es que es mejor dar que recibir. Y usted es que le vio de mal, discúlpenlo. Sí, eh, viene muy desvariado el día de hoy, este muchacho. Y nosotros también traemos malos, pero la verdad, sí nos daba un poquito de flojera, nos tuvimos que levantar y, bueno, para no arreglar. Yo, como dice Rebola, me levanté un poquito de correr y después me vine para acá. Me parece muy bien, muy, muy bien. Oigan, bueno, ya les dijimos 25 de diciembre, día de natividad o la Navidad. Y la frase que me gustó mucho también y que seguramente no se guía. Es tan bonita y sencilla que es, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, no me gusten por la grava. Dicen que la felicidad viene en las pequeñas cosas, pero... Andale, se ve uno por terracería cuando pudiste haberte ido por el camino más simple y sencillo. Les quiero recordar algo. Mario. Hoy, que es la Navidad, es importante que la gente sepa que tú eres la Navidad. No, no, simplemente era eso, porque es la Navidad. Que tal persona, si no me ha hablado, o dependes de otras personas para ser feliz. En esta época tienes que reaccionar, que tiene que caer el 20. Crees que no vas a... Tempranito llegaron unos amigos de usted que se iban acomodados allá y ya se acomodaron. Vamos a tener música. Es que de aquí no paramos hasta el 31. Claro que no. Hasta el día primero con la pieza aquí en Pasarela. Empezamos desde hace tiempo. Sigamos compartiendo y contagiando lo bueno. Bueno, pues vamos a un cojito y regresamos a esta en Pasarela. ¡Vamos a Pasarela! Ya nos levantamos, ya tuvimos la emoción de los sobrinitos, de los hijos, de los nietos, de abrir los juguetes, la verdad. Fíjate que yo siento como si fuera niño todavía, disfruto exactamente igual. Fíjate que yo a través de ellos. Sí, claro. Así, ¿por qué? Pues sí, entre adultos, pues, que si el intercambio, que si te llega Santa, el surprise y todo, te compras todos tus regalitos, te consientes, ¿por qué no? Y también es muy satisfactorio cuando ya también tú le das a tus papás. Le das, sí, claro. Le das a los que, pues en su momento también te apapacharon a ti y retribuyes, aunque sea un poquito lo mucho que te dieron. Exacto, aunque sean cosas pequeñas, aunque sean cosas pequeñas. Algún familiar, como lo mencioné, ya sea tu mamá o tu papá, o sea, ellos te lo agradecen. Es más que nada el detalle, no el precio o la cantidad del regalo, ¿no? Exactamente. Y oigan, precisamente en toda la fiesta tenemos que tener un acompañamiento, una música. Y el día de hoy traemos a unos muchachones. Porque dijimos que a partir de hoy ya no paramos con la fiesta. Este pachangón de celebrar el 2019 no vamos a acabar hasta el primero del 2020. Oiga, uno hasta trae el teclado aquí, mire. Sí, Sila, ¿y tú qué andabas tocoteando por ahí? ¿Eh? Diría Oscar, tocoteando. No, yo lo vi porque yo lo recibí ahorita en la madrugada. ¿Usted estaba dormida? En la madrugada, ¿y por qué tan temprano? Porque llegaron a acomodar todo. Pero fíjate que... Ay, qué mentirostas y llegaron como a las 9 de la mañana. Y a desayunar. Ah, es que para ellas de madrugada a las 9 de la mañana, aclaramos. Qué buenas rolas traen ellos, déjenme decirle. Para todo nuestro auditorio, miren, uy, no, se van a emocionar. Sion 1, así es. Oiga, ¿por qué lo están viendo todos ahorita los de la sesión 1? Prendan todos la tele y pongan como siempre Televisa del Golfo porque se va a armar el pachangón bueno y sabroso aquí con nosotros. Y nos van a interpretar, ¿qué tema? La primera rola es Popurrí Ray Conif. Así es. Excelente. Popurrí, para que sea acá de todo un poco, no importa cuál sea la rola favorita de seguro, va a salir a continuación. Vamos ahora sí del otro lado del estudio. Ya pasan de las 12. Ya pasan de las 12. Adelante, chicos. Salud. Estamos cerrando ya el año y ¿qué les regalaron? ¿Cómo van de la comedera, de las posadas? Ya te sientes así como que no te cierra esa camisa, esa blusa. O ya te sientes muy repuestito. Te dijo tu tía anoche en la cena, hoy te ves muy repuestito, mi hijo, pues aquí tenemos la solución. ¿Sí? Ya nos están visitando de B.A.B. y es Family Fitness Club. Y Family porque pueden ir todos, todos absolutamente. Ya nos han visitado y nos perdonaron ir 25. Quieren que las personas tengan una vida bien saludable con ustedes. Es Janet y Alfredo Vargas. Cuéntenos todo lo que tienen para ofrecerle al público. Bueno, ahorita el día de hoy venimos con una dinámica súper padre para que conozcan nuestras instalaciones y pues también dar lo que es el regalo de Navidad, el perfecto regalo de Navidad. Se van a mochar con el público hoy, pero más adelante, más adelante. Primero hay que hacer la emoción. Antes del regalo, pues tienen con amplias instalaciones que no importa que la gente diga, es que a mí me da flojera, es súper dinámico todo. Sí, tenemos muchas áreas para distinto público, no nada más una sola, tenemos lo que es peso libre, peso integrado, tenemos el área de cardio, tenemos... Todas las clases muy requeridas tienen una app en la que con toda la tranquilidad hay agendas a gusto, y ya la tengo, nada más que ya me ahorita voy, donde agendas a gusto, ve los horarios, la disponibilidad y buscan que tú tengas esa vida saludable, pero sin sufrirla. ¿Por qué? Porque disfrutan desde que llegas hasta las instalaciones, así como que te invitan, ¿no? Está muy padre. Sí, claro, es importante también que aparte de que la gente va a sus rutinas, a su resultado, pueda ir a divertirse. Yo también en cuestión de alimentación, porque no solamente, ay, sí, acá hice algo, me he hecho la torta de la barda, pues no. Y también me estaba preguntando un amigo, la mayoría quiere bajar, estar así fit y todo, pero tengo un amigo que batalla porque él es flaquito y quiere subir, también todo tipo de asesoría, no nada más es bajar. Sí, hay todo tipo de personas y es bien importante saber cuál es tu meta en específico y también ver si, por ejemplo, estás muy delgado, que es lo que también manejamos. Buenísimo, es relax, es desestrés, al mismo tiempo, pues disfrutas con todo el ambiente que vives ahí y pues las de agua, ajá, en familia, las de agua me llaman la atención muchísimo. Voy a ir, van a ver, ya, ya estoy así, ya bajé la app, pero ¿cómo vamos a consentir al público el día de hoy? Ok, mira, traemos una dinámica, ya después de que les dijimos todo. A la primera persona que nos diga nuestras tres, una nada más, se le va a regalar. Yo sí sé, han venido aquí todo, yo sí sé, pero yo no puedo participar. El chiste es que usted que nos está viendo en este momento, ¿es llamada o a través de las redes o cómo? Vía inbox, nuestro primer, primer participante es el que va a ganar, siempre y cuando las respuestas sean correctas. Ok, va, no se anticipen, piensen bien lo que van a contestar, porque capaz que contestan primero, pero dicen mal algo, entonces ya no cuenta. Tienen que decir bien, otra vez, otra vez, nuestras tres. Amplio horario, desde bien tempranito hasta bien tarde, están para recibirlos. Desde las seis de la mañana hasta las diez. Excelente, no sabía que los sábados también. Ya ven, visítenlos, bien ubicados en plena Avenida Hidalgo, ¿qué más querían? Amplio horario, excelentes instalaciones, versatilidad en todas las clases, los aparatos también de primera calidad y los maestros. Tenemos, aparte, la alimentación, no hombre, todo, pensaron en todo, no se les fue ni una sola cosa, tienes bendición, eres mamá luchona, papá luchón, también ahí lo puedes, ahí lo puedes dejar en la guardería. Gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Continuamos con más, no te vayas, chiquicorte. Muchas gracias, Silvia Lú, Rábago, no podía faltar el día de hoy, porque hay muchísima gente que está deseosa de obtener más paz. Si ya tiene paz, qué chulada. Pero Silvia Lú tiene ese privilegio, cada que llegas, el estudio guarda silencio y te escuchamos. Sí, muchas gracias, Oscar. Muchas felicidades, que hoy es 25 de diciembre. Y cada año en mi muro les deseo a las personas que el amor, la sabiduría y el poder divino se intensifiquen en su ser y que alcancen su más alto propósito espiritual en esta vida. Y el día de hoy, pues aparte de desearlo, me gustaría invitarlos a una meditación que tiene este propósito. ¿Les parece? Sí, claro. Bien, vamos a cerrar los ojos, vamos a colocar las palmas sobre los muslos, con las palmas hacia abajo. Mantenemos los ojos cerrados. Realizamos unas cuantas respuestas. Siente muy bonito, definitivamente te desconectas de todo lo que piensas y sientes alrededor de donde estamos. Y la tenemos en nosotros, en nuestro interior. Es nuestra luz interior. Es normal, yo me ericé. Yo también. Me ericé, sí. Es que traías el chamo para adentro. ¡Ay, Huala! Y te digo una cosa, Silvia, yo tengo un problema con la nariz, bataí un poco para respirar y se me hace muy mal y fluida. Sí, al final todo es energía, entonces por eso te fluyó. Esa energía que te estaba ahí molestando, fluyó, sale y te sanaste. Oye, y yo sé que mucha gente está muy acostumbrada o se refleja en nosotros. Nosotros somos unas personas que estamos muy acostumbradas a andar a las carreras siempre para todos lados. Meditación. Y cada que estamos, sentimos realmente esa paz. Nos ha sido así. Sí, gracias, gracias. Así lo siento. O que nos toques, o que nos arregles lo descompuesto, algo, porque siempre nos cargas muchísimo de pila, pero en el sentido de sacar lo que venimos cargando. Claro, desconectarnos. Eso. Silvia Luz, ¿habrá alguna persona del público que nos está escuchando y que quisiera ponerse en contacto contigo? Es lo que siempre decimos, para que haya bien, hay mal, para que haya gente feliz, a lo mejor pasó por alguna tristeza. ¿Cómo puedes invitar a esa persona que está pasando por un mal momento y que nos está envidiando el momento tan emocionante que estamos teniendo ahora todos juntos? Bueno, pues se pueden comunicar conmigo al 833-295-3864. Hay personas que creen que no doy terapias, pero yo todo el día doy terapias, estoy con unas 8 o 10 terapias diarias. Inclusive hoy llegué de Victoria. Y realmente la gente, pues a través de la energía, a través del reiki, a través de otras terapias que doy, se siente sanada tanto físicamente como espiritualmente. Y durante el año yo he tenido la oportunidad, seguramente mis compañeros también, de ver que traes testimonios y que los hemos vivido en una ocasión. Allá por el mes de noviembre, Esmeralda Guzmán, parte de la coordinación y la producción de Pasarela, desde muy temprano se quejaba un dolor de cabeza y estaba a punto de pedir el día para ir. Y si llegaste tú, y no sé, practicaste algo, tocándolo, y ella cuando te fuiste a todos nos repetía. Impresionada. Me siento perfecta, me siento perfecta después de casi cuatro horas de que le reventaba la cabeza y sin ningún medicamento. Sí, es que somos energía y a través del pensamiento, de nuestros sentimientos, pues estamos manejando diferentes energías. Y la conciencia es muy importante porque a través de la conciencia de ser consciente, generando al momento de hablar, de sentir. Entonces, pues alguna energía que ahí le estaba molestando, Esmeralda, y a través del Reiki, que todo mundo puede aprender a canalizar energía, pues al momento de tocar, esa energía que le estaba molestando se va y pues ella siente una paz, una tranquilidad, una sanación. Y yo tengo otros testimonios, nunca más. Está feliz. Está feliz con Silvia Luz también, así que, no hombre. Ahorita va para allá. Ah, bueno, mañana es su cita. Mañana es su cita, mañana. Exacto. ¿Qué habla ella? A continuación. Sí, amigos. A un mundo. No creo. Nada es imposible. Respiren profundo. A ver, dinos, dinos, Marta. Imaginemos las cosas. Es para recordarnos algo muy importante que ahorita mencionaste y los enseñaste en cámara. Para que no se nos pase, ¿dónde podemos ponerlo? Pues, es la llama trina, son tres llamas. El rosa representa el amor divino. Sí. El azul, el poder divino. Y el amarillo, la sabiduría divina que hay en ti. Este, yo también les quiero compartir algo, ¿verdad? Así como expresó Alejandro, de la energía que sienten cuando vengo, que yo también me lleno de energía con ustedes. Hay una muy bonita vibra aquí, ¿verdad? Entonces, me encanta venir a Pasarela porque cada uno de ustedes tiene una vibración. Y no se los digo porque están presentes. A mí también me llenan de energía cuando yo vengo aquí con ustedes. Ay, qué bonitas. Ay, qué bonitas. ¿Ya viste, Mario? Lo logramos. Sí. No somos tan malos, ¿ya ves? Sí. Pero dominó el bien, gracias a Dios. Tomás. Feliz Navidad. Vamos y regresamos. Gracias. Es que yo soy en Augusto. Gracias. 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 Gracias.